Lo que pasa de esta especie, que es el jote de cabeza negra, más conocido como Corallipatratus, que ese es el nombre técnico, es una carroñera muy importante de todo nuestro continente, o sea, en realidad está presente en casi todas partes de nuestro continente americano, en realidad mucho más en la parte sur. Tiene algunas similitudes con lo que es el buitre europeo, ¿no? Pero bueno, esta especie es una especie muy gregaria, por eso es que está tan cerca de los seres humanos, y bueno, que eso difiere mucho con lo que es el jote de cabeza colorada, que es más grande todavía, Catartesabres, es más grande, entonces ya es más difícil verlo en las partes urbanas. Pero es algo muy normal lo que ocurre, y se lo digo a la gente, a todos los, la gente de mi pueblo, que es algo normal lo que ocurre, que este es un pichón, es un volantón en realidad se puede decir, porque recién está haciendo sus primeros vuelos, y este, porque todavía hasta contiene, estuve cerca del ejemplar, estuve viéndolo, esta mañana fui a ver si lo podemos agarrar, se puede agarrar, pero pasa que aparecieron los padres, y bueno, y lo hicieron levantar vuelo, que eso fue lo bueno. Ahora pasé hace un ratito y descubrí que está otra vez ahí en turismo, otra vez está ahí. Este es un pichón, un juvenil que está ya desarrollándose, pero todavía contiene el plumón, lo que llamamos la pluma, que viene de lo que sería ya la última fase de cambio de pluma de pichón. Es inofensivo completamente, lo que sí, tratarlo de agarrar, hay que tener cuidado, porque ese pico puede cortar un dedo directamente. Es inofensivo, no es que a uno le pase al lado y va a andar tirando picotones, no es verdad, no pasa nada. Es carroñera, se alimenta justamente de carroña, es una especie que de vez en cuando, bueno, hay muchas oportunidades también, es predadora. Caza palomas, o sea, se utiliza mucho en la ciudad de Córdoba, hay varios, lo que pasa es que no se ve, y muchos entre medio de los edificios, esto es una realidad. Y los han puesto ahí, o cómo parar lo que es el control de la paloma, esa es la cuestión. Lo que pasa es que en nuestro caso, apareció en el centro de nuestro pueblo, y bueno, porque en realidad lo que tiene ahí es el nido, está en alguna parte del salón, no sabemos dónde, todavía no lo hemos ubicado, y bueno, para el usuario del perímetro de vuelo ahora es muy corto, es cortísimo porque está recién haciendo sus propios vuelos, sus primeros vuelos, así que ahí está el que ya le vamos a poner un nombre. El tema es que ahora tendremos que ver, voy a pasar, vamos a monitorear cómo está, lo estuve observando, no presenta signo de deshidratación, lo han estado alimentando, le han estado dando agua, es muy manso, pero ¿qué pasa? Algunos, si los padres no lo llevan con él, que es lo que se intentó hacer esta mañana uno de los padres, bueno, la posibilidad que muera es alta, por el hecho de que no se va a alimentar, porque los padres todavía están siendo un poco ya dependientes, los padres todavía, entonces habrá que darle de comer, habrá que agarrarlo, o sea, hacer una captura controlada con red, y bueno, es muy manso, o sea, que va a ser bastante fácil, creería, no sé, tenemos que verlo, y después buscarle a alguien que lo pueda tener, hasta que pueda llegar a alimentarlo, o sea, pueda crecer un poco más, es inofensivo, y aparte son muy necesarios. Hay que pasar los días entonces, para ver si puede reinsertarse ahí a su núcleo familiar. Y estamos viendo eso, lo que pasa es que hay una cuestión, como es algo novedoso, en realidad los ojotes estos, estuvieron siempre en esa zona, esa es la verdad, lo que ocurre es que es muy poco, si uno empieza a mirar por las partes donde están las torres, tanto del paseo de los troncos, como el otro que está, no me acuerdo el nombre, están arriba, están perchando ahí, están en percha, así que están posados, así que así, para que sea más comprensible, y es normal. ¿Tambla tensión de tamaño, siendo que es un pichón todavía? Y sí, es un pichón, estamos hablando de un pichón ya que va a entrar en una etapa de juvenil, lo que ocurre es que el padre que apareció, como no hay dimorfismo, esto que tengo que ver, la hembra no tiene diferencia con el macho, lo que sí, la hembra siempre es más grande que el macho, y llega una envergadura de alas de aproximadamente un metro cincuenta en la etapa de adulto, no vive más allá de los 10, 11 años, máximo 15 años, se ha logrado ver, pero es un pequeño ejemplar, pichón todavía volando, que está haciendo su primer hogar, la madre, el padre, ya son más grandes, ya sí, eso es para tratarlo de usted. Les pido a toda la gente que no lo molesten al ejemplar, déjenlo, vamos a ver qué podemos hacer, ya vamos a hablar con algunos de los veterinarios de nuestro pueblo, vamos a ver qué podemos decir, el tema es que si lo que se hace la captura, es donde se coloca este ejemplar, nada más, y después habrá que reinsertarlo en su medio natural.